Bien amigos, pues aquí estamos grabando este cangrejo que agarramos ahorita, lo vamos a echar al agua porque, pues en verdad nosotros no lo queremos para, para comerlo. Miren, las patotas que tiene, miren, eh, es un espai de araña, pero pues, déjenme prender la luz para que se vea más pirrio. Miren, ahí está, miren, eh, las patollas que tiene, miren, pues nosotros vamos a echar al agua porque, pues yo para qué lo quiero. Lo único bueno que tiene este son las patas, la verdad, lo único bueno, pero en realidad, pues yo para qué lo quiero. Y esto es lo único que se come, las patas. Si yo fuera más cruel, le corto de aquí, hay quienes les cortan, la verdad. Y por eso, ¿sabes qué pasa, Chuy? Por eso nos hemos encontrado muchos que les cortan las patas, hijo. Ya me di cuenta por qué les faltan, porque les cortan las patas y se las llevan. Es que la, la verdad, lo bueno, amigos, es esto, las patas. Pero pobrecillo, la verdad, yo no, en verdad que sí, esto es lo único que se come uno, las patas, amigos, la verdad. Pero no me gustaría cortársela, siento como tristeza. O sea, le corta las patas, te las lleva, las cocinas, estas madres, las metes y ya. Pero la verdad no me gustaría darle pague con las patas. Ya me di cuenta por qué otros cangrejos me he encontrado sin patas. Porque se las arrancan, ya, ya vi por qué. Ya, ya me di cuenta, por eso no los encontramos cortados. Se las quitan y se tragan. Les quitan y se tragan la carnita, porque eso es lo bueno, Ida, la verdad. Porque Ida, guacha la carnita y Ida, todo lo que tiene, Ida. Sí, pues sí. Y con un chingo, pues con eso. Puras patas. Deberíamos de... Deberíamos de calarle nosotros a cortarle las patas, ¿no? Puras patas, sí. La verdad, ¿no crees? Pues yo creo que se las cortamos, ¿no? Hacemos la cirugía. Alúzame, para que vean la clientela. Dame, sorre, amigos. Le voy a hacer la cirugía. Ahí está el guante. Ahí está el guante, sí. Lo siento mucho, cangrejo, pero veo que las patas tuyas... Me las voy a ir para calarle, cabrón. Las otras patas están más buenas que quitamos también, ¿no? Ya. A ver, ¿de dónde te duele más? Déjale, pongo anestesia. La luz, ¿sabes? Se deben de aquí doblar y jalar para que le crezcan otra vez nuevas. Por eso Ida, de aquí está la unión, Ida, guacha ya. Ya. De ahí, ¿no? Con que no le quites donde puedan salirle más. Pues lo siento mucho, cangrejito. Ahí está. Mira. Pobrecito, mira, a ver si no se muere el güey. No, no se muere. Esperemos que no, que viva. Pobrecito, no quieres ser tan cruel, amigo. Ah, sí, viva. Por eso me he topado que andan unos así. Que mucha gente lo hace. Les quitan las patas para comerse esto. Yo me lo voy a dar. La verdad. La carne está curiosa. Para comerlo. Si no, entonces, ¿para qué madre se las quito? Ok, va para el agua ya. Ahí va. Sorry, mi cangrejo. Para el otro los veo. Pues bien, nos quedamos con las patas. La verdad, yo las voy a limpiar. Las voy a meter en caldo con los cangrejos que andan por acá. Y pues ahí nos vamos a echar una carnita. La neta, sí. Porque yo por eso me doy cuenta por qué me he encontrado unos sin patas. Ya sé todo. Ahora me doy cuenta por qué yo digo. Ah, cabrón. En la pelea. Pues ni que fueran boxeadores como el maromero Pais y el Oscar de la Oye. Estos mamones que andan peleando. Y no quiero decir nada más porque los quiero agarrar chingadas a los culeros. Pero bueno, amigos. Aquí están las patitas que sí nos vamos a llevar. Ya está la botana. Ha de ver uno que se dedica a quitar las patas. Sí, las patas, los chinitos. Los chinos todos se comen. Ya. Se comen los perros y los gatos que no se comen las patas. ¿Ya están las patas? Ya está, carnante. Déjame quitar aquella. Pues ahí dejamos el video, amigos. Prucha con la caperucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!